Estos días han sido días de muchos procesos personales, han sido días difíciles, días de angustias, de preocupaciones, días de soltar, días de dejarse fluir, días de aprender, días de hacer una pausa. Una pausa que nos invita a quedarnos en casa, que nos obliga a entender lo importante que es esto, porque de esta manera vamos a poder apoyar todo este momento tan vulnerable y tan susceptible que estamos viviendo a nivel mundial. Pero resulta que hay muchas personas que no pueden hacerlo, resulta que hay muchas personas que no pueden quedarse en casa porque no tienen las posibilidades para frenar de un día a otro su productividad económica, porque son personas que dependen del día para poder llevar un alimento a sus familias. Por eso es que quiero hablarles de este movimiento tan importante que me parece necesario y obligado. El reto Codoaco Challenge es un movimiento que nos va a permitir donar a instituciones que están haciendo kits de alimento y kits de higiene para llevar a todas las familias que necesitan de nuestro apoyo, a todas las comunidades y personas de bajos recursos que están necesitando en este momento un apoyo y una mano que los sostenga para también poder quedarse en casa. Así que quiero invitarlos a que se sumen, quiero invitarlos a que se informen para que puedan donar con la tranquilidad de saber que sus recursos van a llegar al lugar que necesitan llegar para que podamos hacer un cambio y podamos extender esta mano de tranquilidad y de salud. Yo voy a retarlos y quiero invitarlos a que se sumen a este reto Codoaco Challenge.